y un año se cumple de la gestión de la presidenta Xiomara Castro en el poder y llenar las expectativas no ha sido tarea fácil sin embargo se ha cumplido con la mayoría de las promesas. ...a un estado casi en quiebra si lo aseguran analistas. ...en las negociaciones para traer la Sisi a Honduras y por el lado de la que se sentaron a ...de leyes que atentaban contra los intereses de la clase obrera como la ley del empleo por hora, la ley que atentaba contra la soberanía nacional y los derechos de los hondureños, la de las sedes, la ley de secretos, entonces la derogación de toda esta ley es cual ayuda a tener una mayor justicia y proteger la soberanía y los derechos de los hondureños. Reactivar los sectores agrícolas a través de Banadesa, una reducción de la tasa de interés en temas crediticios y fiscales, bonos de la red solidaria donde unos ciento setenta y dos mil hondureños fueron beneficiados entre otros, son más de los logros destacados de la presidenta Castro, asegura. Se hicieron muchas promesas de campaña, pero está el proyecto del país y la administración de Doña Sumara está iniciando, ni siquiera tiene el primer año, lógicamente hay exigencias y compromisos con el pueblo que la llevó al poder y no tenemos la menor duda que siendo la primera mujer en los primeros doscientos años de la vida democrática de nuestro país, ella va a dejar un legado, un legado importante donde se van a sentar las bases, las bases de un verdadero estado derecho y donde retorne la institucionalidad. Me piden calificarlo de uno a diez, yo le doy nueve punto noventa y nueve, porque en medio de una trama y una red de corrupción que dejó montada el partido nacional en los últimos años, haber logrado todo esto, créanme que hay que felicitarla. Entregar soluciones a corto plazo y con buenos resultados denota para este gobierno un claro interés de seguir avanzando y mejorando, las luchas no han sido fáciles, pero se ha demostrado que con una buena administración se puede lograr lo prometido a criterio de estos expertos. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informa Janet Flores.